¿Alguna vez has ido al paraíso? No lo creo, bebé. Hola, YouTube, ¿cómo están? Yo aquí estoy, fabulosa, preciosa, muy nalificada el día de hoy, con unas nuevas cejas que no estoy tan feliz con ellas, con el resultado de este video, pero bueno, chicas, esto es lo que salió. Este video es un ponte bonita conmigo, mientras echamos el chisme, mientras platicamos de lo que he estado haciendo, de lo que no he estado haciendo, de lo que debería de estar haciendo y de lo que próximamente estaré haciendo. ¿Será? Y también como de las cosas como que, en el que no he estado pensando, que este es un buen, no platico mucho con la cámara, entonces me gustaría como ser un poco más show cuando estoy hablando con ustedes, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? Sí, no, porque a veces siento que me siento un poco insegura de algunas cosas, pero siento que ahí la voy llevando poco a poco. Vamos a comenzar este video, agarren una bebida, yo estoy tomando un poco de agua, seguimos con esta detox, porque ya estoy toda una chica religiosa, fíjale, yo no tengo grande, yo no estoy en Tinder, yo no estoy en Wambool, chicas. Creo que hay un fantasma en mi casa, chicas. Estoy bien, antes que nada estoy bien, pero la verdad que estas cosas cerradas están volviendo a pasar en mi casa, han estado espantando últimamente mi casa, y ya me cansé, chicas. Ya intenté todo, ya intenté bendecir la casa, ya intenté insultarle a este sujeto, a esta ente, ya le intenté insultar para que se fuera, no funcionó. Y no sé, chicas, creo que necesito un cazapantasmo, ya fuera de broma, creo que algo tiene que suceder ya, porque siento que ella se está pasando un poco de la raya de todas estas situaciones muy misteriosas y fantasmagóricas que están pasando en mi casa. Entonces, no, no, amigas, si saben el nombre de un cazapantasmas o de alguien que me pueda ayudar, déjenme ahí en los comentarios, please, se los ruego. Este es un aviso, chicas. No sé si vaya a salir friva de esto, pero he escuchado historias muy, muy feas de las personas que terminan teniendo como hay relaciones con los fantasmas, entonces no está tan chido, ¿ok? Pero bueno. Ok, bueno, sigamos con el video, entonces ya voy a iniciar con los ojos. Había estado pensando en hacer este, unos ojos verdes, este, con un poco de rosado, ya es primavera. Voy a iniciar primero con el photo finish de... ¡Qué difícil es hacer esto! Este, voy a iniciar con el photo finish de Smashbox. Y nada más me voy a poner por toda esta zona donde luego hay más rojez para que no se vea tan, no se vea tan golpeado, el rostro no se vea tan rugoso. Si no queremos un look rugoso nada más. Poner un poco de primer más bien en esa zona T. Ok. Y bueno, la intención de este video es que tiene un buen que no hablo mucho en mis videos, que no interactúo con la gente. Entonces este va a ser un video de plática y maquillaje, pero más plática. Bueno, voy a intentar hacerlo más de plática, porque luego se va a hacer muy difícil hablar en cámara, no sé, como que mantener todo ese hilo seguido y sin paradas. es muy muy complicado, pero ese es el reto del día de hoy, chicas. Voy a agarrar estos correctores de creolán que siempre utilizo. Nada más me lo voy a poner por estas partes donde luego necesito, porque, chicas, últimamente me he visto muy demacrada, güey. Ayer, ayer estaba con un amigo que me estaba, me estaba maquillando, porque él está aprendiendo a maquillar, entonces luego soy su modela. Y ahora es que llevo y me dice mi amigo, nena, ¿dónde estabas? Te ves muerta. Y yo, ay, ¿por qué? Y había así, me veía muy muerta. Así que tenía un ojero horrible, entonces voy a tratar de poner que ese ojero. Últimamente he estado dibujando, me compré un blog y unos lápices para comenzar a dibujar de nuevo. Tenía más de 10 años que no dibujaba regularmente. Siento que aprender como, regresar a dibujar y todo eso me ayuda como a practicar mucho todo esto de pasar un dibujo plano a algo más tridimensional, ¿no? Y siento que se ha ido muy bien de mi mano cuando estás maquillando que es justo eso, ¿no? Como hacer que el rostro se vea ya hermoso en todas sus dimensiones, ¿no? De frente, de un lado, del otro, no sé. Eso como que sentía que necesitaba mucho comenzar a dibujar de nuevo. Y aparte porque, no sé, siento que me gusta, me relaja bastante. Este, estar así tres horas dibujando. Bueno, con todo esto de hacer prostético, como que si tienes que ser... Si tienes que desarrollar esa habilidad, ¿no? Muy bien. Entonces me quiero clavar un rato con todo eso. Eso es algo que me estoy haciendo. Me siento más tranquila. Me siento más feliz. ¿Qué más he estado haciendo? He estado, este, viendo más gente. Estoy tratando de ver más gente por lo menos una vez a la semana. Porque luego siento que me encierro bastante. Pero ya estoy tratando de ser más social. No sé, como que todo esto de estar encerrado un buen tiempo, como que me acostumbro mucho a estar sola. Lo cual está bien a veces, pero luego no sé. Hay cosas como que luego si quieres compartirlas, ¿no? Como que algunas conversaciones. O no sé, o pasar un buen rato, ¿no? Divertirse, reírse sobre todo, no sé. Como que... Es eso. Yo voy a comenzar a salir un poco más. La fiesta no es lo mismo sin un obvio. Yo estoy aplicando un poco más aquí, que es donde les digo que están estas operas horribles. Y voy a tratar de evitar de ir a estas zonas donde luego me crece la barba. Porque siento que si les pongo base encima se va a ver más. Más gris. Y no quiero eso. Quiero algo muy natural. No sé, últimamente amanecemos. Y utilizo una brocha, ¿no? Para lograr este tipo de... Y acabamos. Porque no sé, siento que últimamente me he especializado como en hacer muchos... Este, muchos maquillajes naturales. Porque, a lo largo, siento que a la gente le anda muy loca con los maquillajes naturales. Y no sé, no sé, no sé por qué, pero hay algo ahí, chaval. Últimamente he estado maquillando a muchas chavas y siempre quieren algo muy natural. O sea, rara vez me piden algo muy extra, no algo muy Kim K, ¿no? Rara vez. Que sí ha pasado y que son los mejores momentos de mi vida que me hacen sentir feliz. Sí, me hacen sentir feliz cuando la mujer me dice, yo quiero que me transformes en alguien irreconocible. En serio. Cuando una chava me dice eso, yo estoy así de, ¡Ah, mi hija! Estás con la persona indicada. Y, bueno, creo que son de los mejores momentos. Pero, bueno, en general, la mayoría de las personas tienen como un maquillaje natural. Entonces, como que he estado mucho practicando como que muchos acabados de maquillajes naturales. Y este es uno, este es mi favorito. Esta es la mejor, solo en la que yo lo veo, un maquillaje muy natural. Me sirven mucho estos correctores de Creolán, ¿no? Y porque siento que cubren bien. No son buenas para pieles maduras. Eso sí, no recomiendo Creolán para pieles maduras. No, no funciona. Verdaderamente. Si van a agarrar unas pieles maduras, no sé. Yo sí siento que sí, tendría que ser como unas bases más hidratantes. Para empezar, ¿no? Como... Siento que esas bases siempre las consigan las marcas muy caras. Siento que a ellos invertiría en una buena base. Hoy es 30 de abril. Hoy se celebra el día de la reminiscencia trans, si no me equivoco. Entonces, viva yo, viva todas mis hermanas. ¡Ea de! Creo que sí iba a haber algún evento allá afuera. Creo que se iban a juntar por ahí todas las chicas, chiques. En el monumento de la revolución, creo. O en la glorieta de infurgentes, no sé. Pero ya enseñaron un rato. ¡Ay, pues eso podría ser al rato! Vamos a ver de que termine esto. Me voy para allá, chavas. ¡Ea de! ¡Ea de! Verdaderamente. Entonces. Ok, creo que me choca mi frente, chavas. Porque estoy un poco como... Ahí sacando puros pedos de lo que no debería estarme metiendo. Como por ejemplo, mi frente. Me saca mucho de banda mi frente. Porque siento que no es... Muy este... No sé. ¡Aaron no! Siento que parezco... ¡Gracula! Me gusta, chavas. Entonces. ¡Aaron no! Mi frente. También mi cabello. Como que... No sé qué hacer con mi cabello. Entonces, ahí ando pensando. Tengo algo nuevo. No sé. Tengo muchas ideas. Porque si me gusta el cabello largo. Ya estoy como que... Aprendiendo a me arreglar más. Y el cabellito. Obvio. Pero no sé, güey. Siento que quiero algo más... Más... Más transgresivo, ¿no? Ahora voy a poner un poco de corrector. Voy a utilizar este de Boogie Brand. Este es perfectamente muy lindo. Siento que es para algo muy natural. Como lo que estamos buscando el día de hoy. Como ustedes pueden ver. Creo que andan viendo mi fondo. Yo pedirles ayuda. Para... Decir qué hacer con mi fondo. Porque ya no me sentía a gusto. Mostrando mi habitación. Se me ocurrió el día de pues... Poner un poco de tela. Entonces ando como que buscando. Una tela. Con la que se verían bien. Muchos... Algo muy neutro. Pero no quiero algo muy básico. Como el negro. O... O este... O blanco. O sea... Quiero como... No sé... Un color... Podría ser algún color. Note. De fondo. No sé... Como alguna tela nude de fondo. Porque sí me gustaría que tuviera un poco de textura. No sé, chavas. Que ustedes opinen. Que dejen ahí en los comentarios. Y creo que ya... Esta ojera ya... Si fue... Dejadle. Dejadle. Amiga, siento que así... Así ya parezco... La Mona Lisa. Verdad, era verdad. Listas. En cejas, güey. O sea... Eso es cierto, chicas. Sabían que la Mona Lisa... No tiene cejas. Güey. Eso está... Increíble. Para personas que no tienen cejas. Eso es un homenaje. Que nos digan... Que te pareces a la Mona Lisa. Ok. Entonces... La próxima vez me den la calle. Y digan... ¿Eres la Mona Lisa? Voy a utilizar este concealer. Este concealer de LA Girl. Que se llama... HD High Definition Concealer. Lo estoy utilizando últimamente. Nada más como... Poniéndome luego por las mañanas. Antes de salir a la calle. Para presentarme un look bronceado. Lo he estado probando un maquillaje. Justo este me lo habían regalado. Y no había tenido tiempo de usarlo. Y... Vamos a probarlo. Obviamente a mí me encantaría. Estar probando... Nuevas... Este... Nuevos lanzamientos. O sea... He visto nuevos lanzamientos de este año de maquillaje. En que... Jeffer Starrs... Volvió a sacar su paleta Beauty Killer. Iconica paleta. Acaba de sacar otro. Y los colores están increíbles. Hay un amarillo verdoso. Neón. Delicioso. Que digo... Yo necesito... También he visto... En Beauty. Obviamente acaba de sacar dos paletitas nuevas. Con colores un poco... Medios pastelones. Que se antojan. Danisa Marks. También acaba de sacar una nueva base. Que se llama Jami. Que es así súper súper natural. Obviamente me encantaría estar haciendo reseñas. De estos productos. De estos nuevos lanzamientos. Me encantaría tener el ingreso. Para hacer eso chavas. Pero en eso andamos. ¿Ustedes qué opinan? Que podría comenzar a hacer este... Reviews de este... Pues de maquillaje de... De súper. Siento que... Podría comenzar por ahí. ¿Saben? Porque pues igual tengo mucho maquillaje. Entonces... Siento luego a veces que sí me hace falta cocina. Pero siento que tengo... Tantas cosas de maquillaje. Que lo podría lograr con varias... Con varios productos que tengo. Entonces como que... No me siento muy obligada. Pero sí me gustaría no tratar de aburrirlas. Con los mismos productos que uso. Me voy a poder un cudo. Aunque no chido chavasu. No es un nuevo. No me gusta. I'm sorry. Pero el día de hoy yo quiero estar bien bronceada. I'm sorry. Ya me cansé de estar blanca. Yo también me gusta maquillarme el cuello. Con bronceador. Siento que se ve muy hot. Muy sexy. Ahora voy a regresar con la brocha. Que utilicé antes nada más. Para que se mezcle muy muy bien el corrector. La base que puse primero con. El bronceado. Con el bronceado que me acabo de ir a hacer. Y yo quiero hacer algo muy natural. Y creo que ya no. Y no. Se sigue viendo natural. Chavita. Chavita moderna. Chavita juvenil. Y no. Bueno. Ahorita que mencioné que me apareció en la Mona Lisa. Eso me hace acordar. Que estaba leyendo un libro. Sobre. Que no ha acabado. Tiene un buen. Quedó. Al intentarlo leer. Como desde el año pasado. Pero está muy largo. Y luego. Es como que. No estoy tan acostumbrada. Había dejado pasar mi. Mi etapa de lectora. Entonces como que la estoy retomando. Este libro que les menciono. Es de Leonardo da Vinci. Creo que Leonardo da Vinci me ha. Ayudado mucho. A descubrirme más. En mi arte. En lo que hago como maquinista. Pues de seguir con esta historia. Voy a poner un poco de polvo. Estoy utilizando un polvo más. Color cremita. Porque no quiero verme como un fantasma. Entonces. Esto leyendo este libro de Leonardo da Vinci. Pues menciona muchas cosas. Con las que me siento muy identificada. Como su. Forma de aprender. Fue de una forma muy. A través de la experiencia. Pero también. Con ayuda de. De este. Pues de la ciencia. ¿No? Como que. En toda su carrera como pintor. Fue muy autodidacta. Pero también comenzó a. A meterse como otro tipo de. De este. De educación. Me encantaba mucho la ingeniería. ¿No? De la ingeniería armamentista. Entonces. Sabía un poco de armas. O como que también estuve experimentando. Como. En la ingeniería del teatro. ¿No? Como hacer. Que dos personas se cuelguen. O como que también le gustaba mucho. Estar. En la arquitectura. ¿No? Como que. Esta forma de. Fragmentarse. En distintos. Leonardo da Vinci. Como que digo. Wow. I love it. Me identifico con él. O sea. No sé. Siento que aparte de como. Yo he aprendido el maquillaje. Pero. Mucho a través de la experiencia. Mucho a través de la práctica. Eso sí. Práctica. 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 Este. Pero también. No sé. Como. Que. La idea de que me guste mucho. Estar investigando cosas. Que me gusta estar cocinando. Este. Siento que. El cocinar. Me ayudó mucho. Al hacer prostéticos. Porque tienes que utilizar mucho las manos. Entonces. Es como hacer masa. Y el hecho de hacer cosas que no están muy relacionadas con el maquillaje. Por ejemplo. Para mí. O como para Leonardo. Como era la pintura. Pues me ayudaron. A ir mejorando. Todos sus. Toda su técnica artística. ¿No? Como que digo. Wow. Amo. Recomiendo mucho este libro chica. Igual. Voy a poner un poco de corrector. Que utilice para hacer mi base en el ojo. Y que todo el ojo esté bien cubierto. Para que pueda. Adherirse mejor las sombras que voy a poner. Ah no. Hasta aquí me siento chida. Me siento que hasta si podría salir a la calle. Como les dije. Que hay unos ojos muy primordiales. Entonces voy a comenzar con. Un poco de este verde. De mi paleta. De Brightline. Estoy muy nerviosa. Paleta. Tiene un buen que no. Hago maquillaje. Están dramáticos. Que luego eso pasa. Cuando no haces maquillaje. Con tantos colores. Como que. Si te olvida mucho. Hace muchas cosas. Entonces. No sé si esto va a salir bien. Pero bueno. Y voy a. Primero a depositar. Muy bien. Entonces. Este verde. Que. Siento que es un verde. Que hemos. Estos bien. No podemos poner en las calles. Entonces. Justo. Siento que. Es muy alto. Hacer unos ojos verdes. Pero con un poco de. De rosita. Porque. Siento que. El rosita es como un color. Que está mucho en la calle. ¿No? Tanto en delineados. Como en labios. Como en ropa. He tenido muchas ideas. De hacer algunos videos. Pero no sé. Como que. Siento que. Luego yo misma. Me auto saboteo. En pensar en. ¿Cómo lo debería estar haciendo? ¿Será que ya es momento? ¿Será que mejor hago otro? ¿O luego se me pasa el tiempo? No sé. Por ejemplo. Yo estoy. Quiero. Tengo una idea. De que tengo esta camisa. Miren. Les voy a mostrar la camisa. Tengo esta camisa. Que. Desde hace un buen. Se me ocurrió. Como hacer un video. Donde debería de. De este. Hacer como. Un camuflaje. ¿No? Como. Continuar esta tela. Pero con body painting. Hacia arriba. ¿No? En el cuello. En la cara. Entonces no sé. Pero luego digo. Tengo todos los colores. O estoy lista para hacerlo. No sé. O no sé cómo hacerlo. Entonces que creen. Que sí. Lo debería de hacer. Que debería de estar. Defensando mamás. Y ya aventarme. Si no. Bueno. No sé. I don't know. Son esas dos cuestiones. Que una tiene. De sí misma. Es que poner un poco de verde. También abajo. De una vez. Algo que sí. Tengo que hacer. Sí o sí. En este video. Que es las cejas. Porque tiene más de. Un mes. Que no me hago las cejas. Entonces. Me tengo que hacer unas cejas. No sé cómo me las quiero hacer. No sé si quiero hacerme. Muy noventeras. Que no siento que sea algo que. Que. I don't know. No me quiero ver tan mítica. Siento que las cejas. Ahorita en el dos mil. Este. En el dos mil veintidós. Son como que. Entre una combinación. Entre las cejas naturales. Y. O sea. De que. Bien peinadas. Pero con. Mucho truco de. Hacerse. Este. De los pelitos. No. Como un microblading. Pero muy muy natural. O incluso nada más. Rellenar en ciertas zonas. Siento que esto es como. Algo que últimamente. Siento que es muy muy dos mil veintidós. De que. Cejas bien peinadas. Y. Y. Pelitos. Vamos a pasar con un verde más oscuro. Yo voy a utilizar. Este. De Mac. Que se llama. Crop. No. Se llama. New crop. New crop. Creo que se llama. No sé. Es como un verde. Asmeraldado. ¿No? Lo ven. Está cute. ¿No? Pero a ver si queda bien. Porque lo ven. Están combinando cosas. Ya ven. Yo otra vez. Autosaboteándome. Why I'm doing that. Bueno. Y para todo esto. Se modela. Este. De un amiguito. Que está aprendiendo mucho. Que está aprendiendo. A maquillar. Entonces. Ayer vi un truco. Que quiero intentar. El día de hoy. Que es como. Nada más poner verde. En estas zonas. Y comenzar a difuminar. En forma circular. Creo que es algo. Que no había intentado nunca. Y apenas me estoy dando cuenta. De este truco. Increíble. Entonces. Era de. No sé cómo se llama. El maquillista. Que estaba enseñando. Pero estaba. Muy increíble. Entonces dije. Este truco. Está increíble. Lo necesito. Y justo. Estaba como dándole vueltas. Un poco de. Así. De esta manera. ¿No? Como que. Nada más ponía en esta sección. Y ya lo comenzaba. A mover. A cortar el párpado. Y. Me está gustando. Me está gustando. Y ya justo con. Con más calma. Yo creo que con una brocha. Con la brocha que estaba utilizando. Tras de rato. Nada más voy a difuminar. Esta parte. ¿No? Sin que sé. Sin tratar. De perder. El verde. Que puse de transición. ¿No? O sea. Muy fashionito. Gran truco. Verdadamente. Voy a poner un poco más. Voy a saturarlo un poco más. No sé. Vamos. Ya. Estamos probando cosas nuevas el día de hoy. Entonces. También lo voy a llevar aquí. Este verdecito. Y no. Como que. Creando un párpado. Muy. Muy intento. Muy dramático. Vale. Que justo me gusta ser modela. Obviamente. Que es de mi era de modela. Chavas. Entonces. No sé. Siento que. Hay mucho talento ahí. Entonces. Voy a comenzar. A investigar más. Este pelo. Uy. Chavas. Chisme nuevo. Ya me acordé. Algo que me ha estado pasando. Y es que. Ya. Recuerden que es un buen. Es decir. Que iba a estar en un concurso. De dragas digital. De low cost. Pues amigas. Creo que sí va a suceder. Y en mi video. Ya envié mis. Mis fotos. Creo que. Y fui aceptada. Entonces. Según la semana. Que viene. Ya comienza. Entonces amigas. No sé. Qué va a pasar. Siento que es un nuevo mundo para mí. Entonces. Déjeme suerte. Uy. Déjeme suerte chavas. Y ahora. Este se va a poner un poco nada más. Hasta donde comienza. El loco. Me gusta. Que se vea desvanecivo. La sombra. En la parte de abajo de los ojos. Voy a ir con este rosa. Es como un rosa morado. Con un poco del verde. Siento que se perdió un poco. Me disimiló. Entonces voy a disimilar tan quito el borde. Que se creó entre estos dos sombras que acabo de poner. Voy a poner estos lápices que me encantan de Make Up For Ever. En la línea del agua. Tutorial de maquillaje para ver este pacheco. Me encanta. Sí, sí. Pero ya casi se acerca el día de los pachecos. No creo que es en abril. Creo que es el 20 de abril. O alguna fecha se celebra el día de los pachecos. Ya casi se acerca. Con la misma paleta utilizando estos dos tonos de aquí. Este y este. Hoy no vamos a poner nuestros pestaños. Porque es un maquillaje natural. Seguí yo. Muy básico. Muy fácil de hacer. Entonces. Lo voy a añadir increíble. En los labios como que quiero unos labios más pálidos. Más rosados. Entonces voy a ponerme este de Gemini. De Jeffree Star. Que me encanta. Me encanta. Me encanta. Porque estos son unos. Con mucho color. Para unas pieles muy muy blancas. Es como que. Delicioso. Sobresale un labio muy natural. Con este labial líquido. De rubor voy a combinar estos. De MAC. Que me gustan mucho. Siento que son los que más uso. Entonces vamos a poner. Una combinación. A ver que tal se ve. No sé. Vamos probando el día de hoy. No sé. Like it. Es un look muy fácil de hacerlo. Y un poco de rosa. Y un poco de rosa también. Bueno ya nos ponemos bien. Lo que es. Me encanta. Vamos a intentar reformar las cejas. El día de hoy. No creo. Pero bueno. Estas son las nuevas cejas. Las voy manejando. Parecen de insecto. No quería esto. Verdaderamente. Ahora vamos a ponerle un poco de pelito. Para difuminar algunas cosas. Otro. Ok. No me gustó mucho como quedó aquí entre. La entre cejas. Pero bueno. Son unas cejas nuevas. Entonces. Yo no quería divertirme un rato. Creo que están monas. Por último voy a agarrar una sombra que se pare. que se semeje al tono de mi piel, esta es una de anestesia verde elixir y nada más que voy a poner por aquí, para que se desdanezca bien este verde que esto es el principio, con el corrector que acabo de poner ok, voy a dejar el highlighter aquí, si ya, si no por aquí y un poco por aquí y bueno, hemos llegado al final de este video chicas, chiques, chicos realmente, no sé, estoy un poco confundida con las cejas, no estoy contenta con ellas pero, it is what is, son las cejas que yo siento que son la combinación entre unas cejas no, no, cero, no, esto no es combinación y no es tan horrible, ya, pongan ahí en los comentarios que son horribles, no me enojo los ojos de Marce, yo siento que sí, logré mi maquillaje de primavera, 420 ya, estos labios divinos espero verlos en el siguiente video, no se les olvide suscribirse, darle like y comentar no les cuesta nada, todo aquí es el arbito y nos vemos en el siguiente video, bye mua mua mua